Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Bueno, soy... Presidente, estamos aquí en... Estamos aquí en el aeropuerto de Monterrey, del gran estado de Nuevo León. Estamos con el general secretario Luis Cresencio Sandoval. Nos acompañan también el secretario de Salud de Nuevo León, el doctor de la O. Está también el secretario de Salud de Coahuila. Y todo el personal recibiendo estas 8 mil 755 vacunas están llegando aquí a este lugar como el nodo que se planteó en el plan de vacunación para partir ahora hacia Coahuila. Como se ha estado planeando, allá en Coahuila ya se han aplicado más de 5 mil 500 vacunas. Ahora se continuarán con estas y como también lo ha estado informando el doctor Alcocer, el doctor López-Gatell, a partir del día martes 12 será que empiecen a llegar el nuevo cargamento con las 453 mil vacunas ya para el resto de todos los estados. Para el personal de salud de primera línea, como usted lo ha indicado. Los de la primera línea en el primer lugar de la fila para la vacunación, esto es médicos, médicas, enfermeras, enfermeros y todas las otras categorías, sinaloterapeutas, radiólogos, laboratoristas, camilleros, gente de higiene y limpieza, el personal de ambulancia, manejadores de alimentos. Entonces, pues la verdad es una gran noticia y seguimos trabajando de manera muy coordinada todo el sector salud, todo el gobierno federal, como ha sido siempre su instrucción y desde luego con el apoyo de las autoridades locales, señor presidente. Soy, ¿por qué no le permites al representante de Coahuila que nos informe cómo va el plan de vacunación? Claro que sí. Me pide el señor presidente, secretario Bernal, si nos puede comentar del plan de vacunación y también el encargado de Coahuila para que comente cómo va este plan allá en el estado, por favor. Señor presidente, muy buenos días. Buenos días a todos. Un saludo de parte del gobernador Miguel Ángel Frijelme y agradeciendo toda la disposición federal para que Coahuila se hubiera visto favorecida con estas 17 mil 500 vacunas. Quiero comentar que hace 15 días recibimos la primera dotación. La distribuimos en cuatro sedes, Sartillo, Eranegras, Torreón y Monclova. Estas aplicaciones se crearon las listas por los directores de los hospitales para que fueran primero los de primera línea. Estas listas se han respetado totalmente, las tiene Sedena, las tiene el jefe de la jurisdicción y los representantes de los subcomités que el gobernador ha nombrado. Se han llevado cabalmente, se han vacunado los que corresponden. Por cada módulo de vacunación calculamos 10 pacientes por hora, trabajando 10 horas son 100 pacientes por hora. En algunas sedes hemos tenido que acelerarlo porque se abrieron los refrigerados prematuramente como Monclova. En Monclova, como se abrió el refrigerador, teníamos cinco días para poner las vacunas y las pusimos en dos días, 500 y 500 fueron las mil vacunas, 900 y tantas vacunas que le correspondían a la vacuna. Creo que es parte de esto y ahora va la segunda parte y vamos vacunando después de la primera línea los que siguen y los adultos mayores también. Muchas gracias. Soy. Señor presidente, también el secretario Sandoval tiene un reporte. Sobre lo que se ha estado trabajando en esta parte. Señor secretario. Señor presidente, de conformidad a sus instrucciones, tenemos listo la parte logística para que a partir de este aeropuerto aquí en Nuevo León, nuestro personal vaya acompañando las vacunas hasta Saltillo. De ahí en Saltillo se queda una parte de ellas y el resto que se va a distribuir a Torreón, Piedras Negras y Monclova, se irá por vía aérea con una aeronave de aquí de la cuarta región militar para que sea la distribución rápida y puedan tener la disponibilidad de las vacunas ya en el área y se puede iniciar a la brevedad. Ya todo el personal está en su posición, listo para iniciar esta operación para salvaguardar las vacunas durante el traslado. Gracias, general. Gracias, Zoe. No sé si tengas otra… Señor presidente. Información. Sí, pues ya están haciendo aquí en este momento la descarga, seguramente los medios alcanzan a ver en esta toma. Son estas vacunas que van dirigidas en esta primera etapa del plan. La verdad que todo ha marchado de manera muy correcta. También está el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del SAT, de todas las instituciones trabajando juntos, señor presidente, y a la par de este plan. Y a nombre, estoy seguro, de todo el personal de salud de todas las instituciones, pues hay mucha emoción y agradecimiento y reconocimiento también por haber pensado en ellos para ser los primeros mexicanas y mexicanos en ser vacunados. También un reconocimiento a las autoridades de Nuevo León por su apoyo, por su colaboración. Un reconocimiento de parte del presidente también a las autoridades de Nuevo León por el apoyo y la colaboración que han tenido. Estamos seguros que con este buen orden que se ha llevado, todos pronto serán vacunados, todo el personal de salud. Aprovechamos para reconocer, ya lo hicimos, a Pfizer, que está cumpliendo con el convenio, con el contrato, y también a DHL, que es la empresa encargada de la distribución, que también están actuando con profesionalismo. Y vamos a seguir adelante. Muchas gracias a todas, a todos. Muchas gracias, muy buenos días. Saludos, señor presidente, desde Monterrey, Nuevo León. Gracias.